Asambleísta Dayana Pazley. Sí, buenos días. Hola. Escuchamos asambleísta. Ok. Muy buenas tardes, señor presidente encargado, legisladores. Hoy en el Día del Trabajador las autoridades debemos conmemorarlos respetando los derechos e ingresos de quienes dinamizan la economía del país, rechazando toda iniciativa que pretenda perjudicarlos más en medio de esta pandemia. La ley humanitaria del gobierno de Moreno es lo más lejano posible al humanismo y a la solidaridad. Su nombre es solo una bonita envoltura para un regalo envenenado, para una ley que es netamente impuestera y lo más despreciable, le quita plata a la gente. No para atender la crisis sanitaria, no. Lo hace para apalancar más préstamos. Y no lo digo yo, lo dijo el ministro de producción. Señor Moreno, su propio gabinete lo desmiente o le miente y nos miente a todos los ecuatorianos. El Ecuador necesita buscar liquidez. Por supuesto, en eso coincidimos. Eso es lo único. Pero buscar liquidez no puede ser el pretexto para rumiar en los bolsillos de la gente que ya bastante empobrecida estaba por las decisiones del gobierno. Y ahora mucho más con esta paralización de actividades. Esta ley no busca que nos solidaricemos ni con el pueblo, ni con los enfermos, ni con los médicos. Esta ley quiere que nos solidaricemos con un gobierno incapaz de buscar soluciones prácticas y beneficiosas para todos. Un gobierno que en el medio de la crisis prefiere dar prioridad al pago de la deuda externa. Si esta ley entra en vigencia para cuando la crisis termine, el país estará acabado. No quedará en pie ni la educación. Y a eso me referiré a continuación. Es indignante recibir el informe para primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria. En el que el artículo 7, ahora 8, referente a las pensiones educativas, prácticamente salvo por unos cambios que lo empeoran, la mayoría de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico decidieron aceptarlo tal y como vino el Ejecutivo. Sin un mínimo de análisis técnico profundo sobre las implicaciones de lo que estaban aprobando. Sin un mínimo de sensibilidad para quienes serán afectados con estas medidas. En cuanto a la educación particular, hay mucho que decir de este inhumano y nada solidario proyecto de ley. Pero me referiré al sostenimiento de la educación particular y sus trabajadores. ¿Por qué a ellos? Porque sabemos que la educación fiscal se sostiene con los tributos de todos los ciudadanos. Y el Estado tiene la obligación que no recibe ni un solo centavo del Estado. En la Comisión Especializada Permanente de Educación, Espacio de Diálogo y de Debate Técnico, recibimos a padres y madres de familia, a docentes y representantes de las instituciones de educación particular, con cifras en la mano, sobre lo que ha venido sucediendo, no desde esta pandemia, sino desde años atrás con sus problemas de sostenimiento. Y hemos coincidido 12 asambleístas, 12 asambleístas de distintas ideologías políticas, y aprobamos una propuesta que se le hicimos llegar a tiempo a la Comisión de Desarrollo Económico. Pero nos encontramos con la poco grata sorpresa de que nuestro criterio no ha sido tomado en cuenta. Y sabemos que no tienen la obligación de acogerla, eso claro está. Pero a juzgar por los argumentos que se esgrimen en el informe, ni siquiera lo han leído. Y desde este desconocimiento se despedaza todo en este país, aquí, a la ligera. Para tocar temas tan sensibles como la educación, sector estratégico del desarrollo de una nación, debemos dejar el populismo y la demagogia de lado, y debemos decir las cosas tal y como son. Tomemos decisiones que beneficien a todos. No ofrezcamos recetas paliativas que afecten a otros que también necesitan apoyo. Insisten en mezclar el sistema de educación general con el sistema de educación superior y el tipo de sostenimiento de estas instituciones. Son sistemas diferentes que deben ser tratados de manera diferente. Y por eso esta semana aprobamos una propuesta con el apoyo de estudiantes, docentes, autoridades de las instituciones de educación superior particular, que esperamos acojan o al menos lean con respeto y con responsabilidad para el segundo debate. El 20% de reducción de pensiones que imponen a escuelas y colegios pone en peligro a instituciones pequeñas. Porque sí, en la educación particular existen instituciones pequeñas. Instituciones que llevan varios años arrastrando una cartera vencida por falta de pago en pensiones, que en muchos casos llega al 60%. Y entendemos, porque claro que entendemos, que los ingresos de muchas familias han sido mermados como consecuencia de esta crisis. Sin embargo, siempre habrá una institución que se ajuste a las diversas realidades económicas. En escuelas y colegios particulares existe oferta que va desde los cero dólares, que son las fundaciones, pasa por las particulares populares con pensiones de entre 30 y 40 dólares y un gran número de establecimientos que cobra pensiones entre 60 y 150 dólares. Todas ellas conforman el 93% de la oferta académica particular, el 93% de ese universo. Las que cobran más de eso son una minoría. Pero pese a esto, se las trata a todas, a todas, como si tuvieran altísimos ingresos y los mismos problemas. Y no es así. Ahora, sin embargo, el mayor problema del informe es que se está legalizando que pagar pensiones sea una opción y no una obligación en las instituciones particulares. Una opción. ¿Y a qué me refiero? Que de acuerdo al artículo 8, las escuelas, colegios, universidades particulares, deberán mantener a todos los estudiantes durante todo el 2020, aunque sus familias no cumplan con el pago de pensiones. No dice el tiempo que dure la emergencia, dice todo el año y estamos apenas en abril. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se van a sostener si pasan a ser gratuitas? ¿O de dónde creemos que las autoridades sacan dinero para pagarle al personal? Del pago de pensiones, precisamente. La gratuidad total en la educación particular es inconstitucional. Las universidades particulares, por otra parte, han perdido estudiantes, porque simplemente prefieren no inscribirse este año algunos. Menos alumnos, pero el mismo costo de operación. A la falta de liquidez también ha contribuido el Estado, ya que les adeudan grandes sumas de dinero por concepto de devolución del IVA. Un tema que hemos venido mencionando recurrentemente. Los grandes afectados de esta medida única, los docentes, administrativos, personal de mantenimiento, personal de seguridad y toda su familia. Ecuador no se ha planteado un escenario sin educación particular. Ecuador no está listo para un escenario así. El Estado no tiene dinero para costear un escenario en el que deba acoger a un 30% más de población estudiantil en escuelas y colegios y un 42% más de estudiantes universitarios. Ya bastante colapsados están esos sistemas. Desde el inicio de esta crisis he sostenido que la única forma de lograr que los estudiantes que más necesitan se beneficien con ayudas económicas, con descuentos y facilidades de pago, es permitiendo que las escuelas, colegios y universidades lleguen a acuerdos personalizados con... ...cuya familia se quedó sin empleo y necesitará más ayuda que el estudiante cuya familia no ha sido afectada por la crisis. La Asamblea no puede dar luz verde para que el gobierno golpea al pueblo, menos aprobando una ley repleta de inconstitucionalidades, que pretende, por ejemplo, cobrar impuesto retroactivo a los profesionales autónomos desde 2019, o imponer descuentos sin estudios técnicos a instituciones cuyas pensiones están reguladas por ley. Aprobar el proyecto de ayuda al sostenimiento del gobierno de Moreno es apoyar la destrucción del pueblo, de las familias, de la estabilidad económica y de la educación. Este proyecto es la estocada final para un país económicamente moribundo. Tres años de gobierno y de latigazos tributarios al pueblo debieron servir para que entiendan que entre más impuestos, menos recaudación, porque la gente no compra y las empresas no venden y el fisco no recauda. No se puede esperar diferente resultado aplicando la misma fórmula fracasada. Ese comportamiento errático y reiterativo parece intencional. Una distracción para no enfrentar lo que realmente pasa con la economía del país. Finalmente, quisiera decirle al Ejecutivo, dejen de amenazar a la Asamblea Nacional. Sabemos que están desesperados por gobernar por decreto. Están desesperados por no tener filtros. Para eso quieren la muerte cruzada. No nos amenacen. Nosotros somos un poder del Estado independiente, no un despacho más de presidencia. La democracia tiene un contrapeso, que es la Asamblea Nacional. Nuestro trabajo, el de todos en este pleno, en esta Asamblea, es evitar que se perjudique a la gente. Muchas gracias.